Hola y bienvenidos al podcast Enseñar con Clás, el podcast que les brinda consejos rápidos y prácticos para implementar fácilmente en su salón de clases. En el episodio de hoy estaremos hablando de colaborar con familias y nos acompaña hoy la doctora Johaira Bouza. Johaira, bienvenida, un placer enorme de estar juntas otra vez. Gracias por compartir todo el conocimiento que usted tiene con nuestras maestras y maestros que nos escuchen. Empecemos, si puede compartir un poquito sobre la trayectoria para los educadores que recientemente se han unido a nuestro canal. Sí, hola Mónica, siempre es un placer aquí poder compartir con maestras de verdad que están trabajando con niños en la comunidad. Yo soy la doctora Johaira Bouza, yo soy inmigrante, soy de nacionalidad cubana. Para mí es muy importante conectar con los educadores especialmente sobre este tema del desarrollo de los niños en la infiancia. Mis padres cuando llegaron a este país no sabían inglés, eran inmigrantes y de verdad que hoy en día tengo un doctorado en psicología gracias a ellos, a esas maestras que trabajaron de una manera tan dedicada con mis padres y conmigo para ayudar mi desarrollo. Gracias. Me llega tanto al corazón cuando usted comenta eso porque el esfuerzo de su familia y como maestros estuvieron en su vida para ayudarla. Y me encanta que estemos hablando hoy, vamos a hablar del desarrollo infantil. Y quiero hacer el énfasis, si me conocen, ustedes saben que yo siempre digo, ustedes maestras y maestros de infantes, de niños pequeñitos, de nacimiento al año de 18 meses, son los maestros más importantes en la vida del ser humano. Así que quiero que celebren eso, que siempre sientan ese valor. Y si Dr. Boza, nos cuenta un poquito sobre la experiencia previa que ha tenido en hablas de bebés. Sí. Cuando empecé mi carrera, yo en realidad empecé con niños de preescolar. Y tuve una oportunidad muy espectacular que pude trabajar en un proyecto junto a la administración de niños y familia, que estábamos trabajando en diferentes universidades. Se llama un acuerdo cooperativo. Y estábamos trabajando todos en el programa Early Head Start. O sea, trabajando con niños de infancia a tres años. Y como parte de este proyecto, tuve la oportunidad de trabajar con educadoras que estaban trabajando directamente con niños que estaban en la infancia. Y también con niños que estaban con niños de dos años, con maestras que estaban con niños de dos años. Y lo que me di cuenta es que mucho del apoyo se le dedica a las maestras que están trabajando con niños mayores. Y si pensamos en realidad la importancia de ese primer año de esos niños, esas educadoras necesitaban más apoyo. Entonces, de verdad que me dediqué mucho de mi tiempo en trabajar directamente con esas educadoras que estaban trabajando con niños de menos de un año. Y ahí pude trabajar con ellas en coaching. También pude trabajar con ellas adentro de la clase. Servía como un asistente de maestras para ello. Y de verdad que me di cuenta que ellas, como todas las maestras con todos los niños, pero con los niños de infante, ellos necesitan tanto de los adultos. Y muchas veces estas maestras están en clase con uno, dos, tres, cuatro infantes. Y le está requeriendo mucho, mucho de su tiempo, de su paciencia. Y de verdad que pone mucho de su corazón y su alma en estos niños y en estos momentos tan críticos en el desarrollo de los niños. ¿Por qué es tan crítico este primer año de vida en su desarrollo? Ay, Mónica, nos podemos pasar todo este segmento respondiendo a esa pregunta nada más. Pero voy a intentar a poder ser breve. Las experiencias que tienen los bebés en este primer año de infancia es la base de todo el aprendizaje que van a hacer en el futuro. Es la base de su comportamiento, de su salud. Y hay mucha documentación cuando miramos a los estudios, a las investigaciones, que muestra que esas experiencias que tienen los niños durante ese primer año de edad contribuye a mejores resultados en su educación, su salud mental, su salud física y a lo largo de toda su vida. Entonces, sabemos que durante este primer año es el periodo más rápido del desarrollo del cerebro. Entonces, muchas personas piensan, ah, es nada más que una educadora de bebés. Es el tiempo donde se están formando todas las neuronas y activando todo el cerebro. Imagínense, el tiempo más importante fuera del útero para el desarrollo cerebral del niño. Y que el hecho de que todas esas neuronas se están conectando desde esta edad, cognitivamente y lingüísticamente, es ciencia. No es algo que Dr. Bosa y yo pensamos. Lo vemos en todos los estudios que se han hecho constantemente. Y sabemos que durante este tiempo, que las experiencias positivas, que sean amorosas, sensibles, que estemos respondiendo a las necesidades del niño, de verdad que crea la fundación para el cerebro, por el resto de su vida. El trabajo que estamos haciendo cuando estamos trabajando con niños de infancia. Y esto también le cuento a los padres, que algunas veces no se dan cuenta de esos tiempos tan importantes. Este es el tiempo de verdad cargar a ese bebé, de mimarlo, de aguantarlo, de darle besitos, de jugar con ellos, hacerle cosquillitas. Y algo que nosotros pensamos, ay, es tan simple, hace que tengan mejores expectativas después en cuando sean adultos. ¿Y qué pueden hacer? Digámosle a estos cuidadores, a estas maestras, a estos educadores, ¿qué pueden hacer para apoyar el desarrollo positivo del cerebro y el apego? Sí. El apego, Mónica, es tan importante en esta edad. Los niños tienen que sentirse seguros y que ellos están con personas que de verdad van a cuidar de ello. Cuando pensamos, ¿qué puede hacer un educador hacer mañana en la clase? Le digo que vamos a empezar por observar a los bebés. Algunas personas piensan, ay, son bebés nada más. Pero los bebés constantemente, ellos están aprendiendo habilidades nuevas. Ellos están tratando de ver de qué manera se pueden comunicar. O sea, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que nos estás comunicando a este bebé? ¿Qué es lo que le interesa a este bebé? ¿En qué le gusta jugar? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que le da curiosidad? Y todos los niños son diferentes. Yo sé que las educadoras que están escuchando saben eso. Algunos niños están muy interesados en libros y en mirar las fotos de los libros. Otros niños les encanta la arena. Otros niños exploran la comida y se meten hasta casi el pelo, se lo meten adentro de la comida para tratar de explorar la comida. O sea, tenemos que observar a los bebés, ver en qué es lo que ellos están interesados. Y cuando lo estamos observando, ahí cogemos ese momento, el momento de nosotros poder involucrar más idiomas, que ellos oigan más palabras. Algo fácil que pueden hacer todas las educadoras y los padres también, es cuando ven a un niño mirando algo, jugando con algo, simplemente describir lo que ellos están haciendo. Ay, Melissa, veo que estás mirando la foto de un perro. Simple, ¿verdad? No nos cuesta tanto esfuerzo. Nada más que describir lo que el niño está haciendo va a ayudar a darle más idioma. A su celebrito que está construyéndose ahí adentro, escucha más palabras. Ellos van a tener en el futuro más habilidad para poder comunicarse. Entonces, ya cuando lo observamos, describimos lo que están haciendo y le podemos hacer preguntas. Pueden ser preguntas simples. ¿Qué crees que está haciendo el perro en esta foto? ¿Cómo crees que va a caber ese cuadro adentro del otro cuadro? Cosa simple que podemos hacerle esas preguntas. Sé que algunas veces se le preguntan a los bebés. Se nos hace difícil porque ellos no contestan. Entonces, tenemos que, como adultos, darnos cuenta que ellos están contestando con sus cuerpos, con sus miradas, con sus gestos. Entonces, a lo mejor el infante no tiene las palabras para decirte, ¡ay, yo creo que el perro está corriendo! Pero cuando se le queda mirando al perro, cuando toca al perro, nos está diciendo, yo estoy haciendo una hipótesis sobre lo que está haciendo el perro. Ellos están pensando en su cerebro. So, observarlos, describir lo que están haciendo y hacerle preguntas. Y, hablamos de esto un poquito antes, asegurarnos que nosotros estamos respondiendo a los bebés. Los bebés algunas veces hacen ruidos, lloran, y nosotros necesitamos, como adultos, responderle. No quiere decir que tenemos que responderle en un párrafo, pero si el niño hace, ¡ah, ah! Decirle, yo te oigo, estás haciendo ¡ah, ah! Ese tipo de respuesta va a ayudar mucho con el desarrollo del cerebro de los niños. Todo lo que me está comentando me suena, son las respuestas que las maestras y los maestros de niños pequeños siempre me hacen. Y ese, no, es que yo les pregunto, pero ellos no pueden contestarme. Pero la claridad que nos está diciendo, el cerebro sí está procesando esa pregunta, y el cerebro está escuchando esas palabras. Y tal vez es una sonrisa, tal vez son las manitos. Y hay una respuesta, es empezar a hacer eso y que se haga un hábito de estar conversando, porque es a esa edad que ellos aprenden a tomar turnos. Sí, y Mónica, quería compartir contigo una investigación que se hizo recientemente. Era de niños de 3 a 6 meses. Y lo pusieron en una máquina de fMRI para ver cómo estaba trabajando el cerebro. Y lo que ellos querían ver es si esos niños podían, a esa edad de 3 a 6 meses, esos bebés chiquiticos, si ellos podían diferenciar entre una pregunta o una oración. Y ese estudio nos dijo que sí, que a esa temprana edad, esos niños pueden, la misma parte del cerebro de nosotros como adultos que se dispara, cuando oímos una pregunta, a esos bebés tan chiquitos es esa misma parte que se les dispara. Eso quiere decir que esos niños a esa temprana edad, de 3 a 6 meses, ya están escuchando y pudiendo decir, esto es una oración y esto es una pregunta. Estoy fascinada de eso, nunca lo había escuchado. Me encanta. Tengo que leer ese estudio. Compártelo, por favor. Hay mitos, hay muchos mitos comunes sobre bebés. ¿Cuáles son algunos de esos mitos y cómo los podemos eliminar? Sí. Muchas veces pensamos que llorar es malo, que el niño que está llorando siempre se siente mal, o que tenemos que parar que el niño llore. Y cuando un niño llora, un niño se está comunicando. En realidad, lo que a mí me asusta es cuando un niño nunca llora, porque quiere decir que nunca está comunicando sus necesidades. Entonces, tenemos que romper ese mito de pensar que llorar es malo. Llorar es la única forma que estos pobres bebés tienen de comunicarse. Entonces, cuando ellos van aprendiendo otras formas de comunicación, vamos a ver que el llorar baja. Por el desarrollo de las habilidades del idioma, durante el tiempo vemos que los niños no lloran tanto. Pero en realidad, llorar no es malo. Ellos están tratando de comunicar una necesidad. Y nosotros, como adultos, vamos a siempre responderle a esa necesidad al niño. ¿Qué más? ¿Qué más he escuchado que son mitos? Otros mitos que hemos escuchado es que los bebés de infancia, que ellos se pueden poner malcriados. Porque ellos están tratando de fastidiar al adulto. Y eso de verdad no es correcto. Un niño de menos de un año no tiene la capacidad en el cerebro de poder pensar, ay, espérate, voy a ver qué le molesta a mi mamá. Y entonces voy a tratar de hacer esto para poder molestarla. Eso toma mucho, mucho esfuerzo cognitivo que ellos no tienen. Cuando los niños están llorando o están haciendo algo, no lo están haciendo por ser malcriados. Lo están haciendo otra vez para poder comunicarse de lo que ellos están sintiendo. Y algunas veces la comunicación es, te extraño mamá, te extraño maestra. Entonces cuando lo dejamos llorar y no lo cargamos y no le prestamos atención, lo que le estamos comunicando al niño es que sus necesidades no importan. Entonces a esta edad no hay malcriades todavía. No te preocupes, a lo mejor después del desarrollo podemos hablar de eso. Pero de cero a un año, de verdad que durante esa infancia no se puede malcriar a un bebé. Un bebé se necesita tener y sentir seguros. Y me hizo pensar, si no es mimarlos, porque si uno dice, hay que dejarlo llorar para que no sea mimado o malcriado, estamos también interrumpiendo oportunidades de apego. Y sabemos que el apego es tan importante durante este tiempo. Otra cosa que quería conversarte de otro mito es que las personas piensan que poner los niños alante de las pantallas, eso no tiene nada de malo. Pero en realidad hay muchas investigaciones que han visto que cuando ponemos a niños alante de un televisor o alante de un iPad, y le estamos dando contenido que, especialmente a esta edad de cero a uno, contenido que ellos están esperados a ser muy pasivos, a mirar, a que se entretengan con eso, sí vemos que tiene problemas el niño, después en el desarrollo, en su idioma, y también en sus habilidades cognitivas. Eso no quiere decir que un día no le podemos poner FaceTime a un familiar que a lo mejor está en otro país y queremos conectar con ese familiar, porque en realidad cuando ves FaceTime o es algo de video, como Zoom, vemos que es interactivo. Entonces, como es interactivo, no vemos que haya muchos problemas en la cognición del niño. Pero cuando le estamos dando ver el televisor, o el iPad, YouTube, ese tipo de cosas, sí estamos viendo que hay problemas en su desarrollo del cerebro. Y pienso también en el desarrollo social. Sí, definitivamente. Cuando el niño no tiene la oportunidad de, como hablaste del apego, ¿verdad? Estas pantallas son otro obstáculo para que el niño conecte con su familia, con su educadora. Entonces, está afectando el apego y sabemos otra vez que ese apego es tan, tan importante para diferentes habilidades en el futuro. ¿Qué tal? Les he escuchado. Los niños necesitan muchos juguetes con luces y movimientos. ¿Eso es cierto? No. Eso no es cierto. Les sugería que en realidad puedes darle al niño a jugar cosas tan simples. Una de las cosas que a mí me encanta hacer con infantes es cosas con comida. Gelatina, por ejemplo. Que ellos mojen sus manitos en la gelatina, que sientan la textura. El papel de baño, el cardboard del papel de baño, se le puede dar para que ellos lo exploren. Le podemos dar diferentes comidas que a lo mejor tienen un poco de hielo que hemos hecho, que ellos usen. En realidad estas cosas son mucho más baratas y mucho mejor para el desarrollo de los infantes. Ellos, en realidad, cuando hay cosas que se están moviendo mucho y muchas luces, una de las razones porque ellos se le quedan mirando tanto y le toma tanta atención es porque ellos no entienden cómo todo esto está pasando. Entonces, los juguetes que ellos deben de estar utilizando es cosas que ellos puedan utilizar, sus manos, que puedan utilizar sus sentidos como sentir con sus manitos, con sus piecitos, con sus bocas, oler, escuchar, hasta darle, si lo pones con arena, pones al niño en el piso y le pones arena para que ellos estén tocando la arena. Hay diferentes cosas que son tan baratas y no tenemos que gastarnos dinero en estos juguetes tan caros que al final del día no están apoyando el desarrollo del infante. Y que también los puede sobreestimular. Sí. Y eso pasa muy a menudo. Donde estamos sobreestimulando al niño y otra vez, esto es algo que afecta al apego. ¿Verdad? Cuando un niño está sobreestimulado, ese niño normalmente en ese momento o se frisa o una de las indicaciones que los infantes están sobreestimulados es que parpadean a menudo. Muchas personas no saben eso. O mueven su carita para otro lugar. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una fiesta y viene mi tía que es bien entusiasmada, lista para cargar el bebé y viene y le coge la atención al bebé y el bebé empieza a virar su carita. Lo que el bebé está haciendo ahí está comunicando estoy sobreestimulada y me voy a empezar a sentir incómoda. Eso quiero decir que ese potencial papego que tenía esa bebé con mi tía ya no está ahí porque mi tía ha hecho tanto ruido, ha hecho me he tocado he tocado a la niña muy a menudo, la sobreestimuló igual que hacen estos juguetes y ya ya no está interesada en tener este momento de apego y yo soy cubana y yo sé que nosotros los latinos algunas veces vamos, cargamos los niños y sobreestimulamos a los niños muchas veces. Les recomiendo que cuando eso pase que diga a su familiar ¡Ay! Tengo que ir al baño y escóndese un rato en el baño con las luces apagadas y calme a su bebé. Su bebé cuando ya esté calmada y tenga ese apego a usted va a sentirse más capaz de poder tener ese apego a lo mejor con su tía. Lindísimo. Como dijo antes podemos hablar de apego todo el día. Sí. Por días. Sí. Una cosa que quería decir Mónica también que esto es un recurso que se le da mucho a los padres y yo me he dado cuenta que para las educadoras también es un recurso espectacular es un recurso gratis que da la CDC lo hay en español y en inglés y lo que podemos hacer lo hay en aplicación y también tienen papeles que se pueden imprimir es simple el idioma y nos da en detalle qué es lo que estamos esperando que el niño pueda hacer a esa edad entonces por ejemplo yo tengo una bebé en mi clase que tiene cuatro meses y yo no estoy segura qué habilidad está supuesta tener un niño de cuatro meses yo no sé si ella está progresando correctamente o no yo puedo ir a este recurso online en el internet o como aplicación lo puedo poner en español y puedo ver exactamente qué es lo que es que es común para las habilidades de esa niña a esa edad y algo que tiene que es espectacular yo se lo doy a maestras y también se la doy a padres es que le sugerie le da recomendaciones de actividades que se pueden hacer para esa edad que es buena para los niños de esa edad y tiene hasta videos tiene fotos es un recurso muy muy bueno para los padres y las educadoras de niños de esta edad sí tengo que decir que sí yo también lo he usado con maestras maestras y con familias y ahora con una sobrina que tiene bebé y tiene todos los recursos y es muy informativo definitivamente para cerrar si pensemos en los bebés del nacimiento a los seis meses y después de los seis meses a los doce si nos da una estrategia para cada una de esas dos fases para que estos adultos puedan ayudarle al desarrollo del cerebro de los niños de una manera fácil una manera fácil de cero a seis meses asegurar que estamos respondiendo siempre a las necesidades de esos niños cargarlos cuando ellos quieren cuando ellos hacen un sonidito le podemos repetir el mismo sonido y describir lo que ellos están haciendo eso de cero a seis meses una estrategia fácil y de seis a doce meses esa estrategia todavía sigue funcionando pero añadiría darle a ellos más juguetes sensoriales para que ellos puedan utilizar muchos de sus sentidos durante ese tiempo esas dos estrategias durante ese tiempo va a ayudar mucho al cerebro del niño muchísimas gracias fácil sencillo y están haciendo la diferencia en la vida de ese ser humano hoy como bebés y en su futuro también agradezco muchísimo que hayan venido que hayas compartido yo sé que los maestros que están ahí escuchando cuando trabajan con niñitos tuvieron estos momentos de iluminación eso es importante y por eso es tan importante y con eso nos acercamos a alguna palabra final que quiera decirle a los oyentes sí a las educadoras que trabajan con infantes quiero decirle gracias porque de verdad que el trabajo que ustedes están haciendo es construyendo el cerebro de estos niños y creo que muchas veces pensamos que como sociedad que lo que hace no es importante y es lo más importante es el tiempo más importante del desarrollo fuera del útero le doy muchas gracias le digo que yo sé que hay momentos que son frustrantes yo sé que hay momentos que es difícil estar con cuatro o cinco bebés a la vez pero lo que usted está haciendo cuando usted responde a ello cuando usted se asegura que ellos estén limpiecitos que ellos puedan comer que ellos tengan alguien con quien conversar y con quien jugar están haciendo el trabajo más importante del mundo para los niños exactamente ustedes son arquitectos de la mente de los niños así que cuídense mucho educadores allá afuera lo que los entornos que ustedes hacen para los niños los ayudan a prosperar cuídense ustedes mismos lo que ustedes hacen realmente importa y gracias por acompañarnos pueden encontrar este episodio y la transcripción en el sitio web teachtone.com slash podcast muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez a la próxima vez